Buenas noches, soy Ana María Lomelí. La Ciudad de México renueva su gobierno. Será una elección en la que participarán más de 7 millones de capitalinos. Dos mujeres participan en esta elección. Alejandra Barrales, quien con su amplia carrera política lleva hoy la bandera de la coalición por México al frente. Claudia Sheinbaum, con doctorado en ingeniería, ex jefa de la delegación Tlalpan, participa con la coalición Juntos Haremos Historia. También contiende Miquel Arriola, abogado, ex director del Seguro Social y ahora candidato por el PRI. Para conocer quién gobernará una de las ciudades más grandes del mundo, acompáñenme un día con los candidatos al gobierno de la Ciudad de México. Hola, Ana María. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También, buen día. ¿Ya habías vendido al frontón? No, estamos felices. Está increíble. A ver, saluda a tu hijo, por favor. A ver, es que nos está hablando en Facebook. ¿Sí? Saluda a mi amiga Ana María. Buen día. Mira, ya llegamos a jugar high-alike. ¿Ves, Ana? Ahí está el frontón y vamos a echar un partido. ¿Dónde aprendiste? Aprendí aquí, en el frontón, México. Mete la mano. Ah, sí. Ah, es como un guantecillo. Mete la mano y te la amarras. O sea, ¿tienes muchos años practicando? Toda la vida. ¿Sí? Sí. Mi abuelo inauguró este frontón en 1929. Es la cancha más larga del mundo. Bueno, jóvenes, empezamos. Vámonos. Ahí estamos. Bueno, entonces... ¿Sí? Dos veces a la semana, cuando puedes, te vienes a entrenar. High-alike y la cancha. Sí. Es mi forma de desestresar. Toda mi vida he hecho ejercicio y la mejor forma para bajar el estrés y para aguantar el ritmo es ejercicio. Oye, ¿y leyes? ¿Por qué? Yo siempre quise ser servidor público, como mi papá. Yo siempre lo admiré mucho, lo admiro. Y yo estudié derecho para después trabajar en el gobierno. Y así fue. Estudié derecho. Terminé en el 2000 y al recibirme, me puse a buscar una escuela para estudiar políticas públicas. Ahorita vamos a un albergue. Camino. ¿Sí? ¿En este albergue qué vamos a hacer? Vamos a ir por un perrito. Oye, ¿qué debe de tener uno en mente cuando va a adoptar un perro? No puede decir uno, ay, yo quiero un cachorrito de no sé qué. Creo que lo principal es que sea un perro que pueda convivir con la familia. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿A cuál le estás echando el ojo? Estamos a Simón. Está bien padre ese Simón. Sí. La boxer está bien padre. Sí. Te te chata. Hacemos chata de apodo. Pero se llama este, Han. Chata está bueno, ¿no? Ahí está. Hoy sí pesa, ¿sí? Y es muy amigable con los niños. ¿A mí? ¿Así? Yo creo que sí se le queda la chata, ¿no? Sí. Si aparte entiende. Sí, va. Va a estar muy bien, ¿eh? Sí, muchas gracias. ¿Nos la llevamos acá? Sí. Sí, sí, sí. A ver. Arriba. Sí, sí, sí. Ahí está. Muchas gracias. Sí, sí. ¿Qué onda? Sí, está genial. Está genial, ¿no? Es un súper... Es una buena historia. Una grandiosa historia. Una grandiosa historia. Grandiosa historia. Sí, ¿no? ¿Y la familia qué importante? Y la familia central. Es el principal amortiguador de los problemas, ¿no? Ese lo haces todo en fin. Exacto. Sí. A ver, espérame un segundo. Amigo, espérame. Sí, sí. ¿Qué tal, joven? ¿Cuánto es? 100 pesos. Ándale. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a usted. Gracias. Qué amable, ¿eh? Están hermosos. Muchas gracias, Ana María. ¿Le van a gustar a la abuelita? Están hermositos. Le van a encantar. Aquí estamos llegando. Al edificio Nervión, que es el edificio donde yo nací. Este. ¿Este? Este. Famoso Nervión. Pásale, Ana María. Gracias. El edificio donde yo nací. ¿Nos vamos por las escaleras para prevenir? ¿Por cuate o porque son poquitos pisos? Por salud. Sí. ¿No? Hay que aprovechar. A ver. ¿Qué pasó? Pásale. Hola, buenas tardes. Mi tía Maite, Ana María. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Teresa. Le traigo unas flores. Qué hermosura. ¿Eh? Gracias. Están hermosas. ¿Y cómo lo ve ahora que quiere ser jefe de gobierno? Pues veo que va a tener mucho, mucho que trabajar. Y que le pido a Dios que lo que haga sea para el bien de la ciudad. Ya no tanto para que él salga o al no. Que sea para el bien de la ciudad. Que mejoren las cosas en la ciudad. Tantos problemas como tenemos, ¿verdad? Muchas gracias, doña Tere, por habernos recibido en su casa. Muchas gracias a ustedes por venir a su casa. Gracias, Teresa. Listo. ¿Quieres entonces que nos vayamos a comer algo? Sí, ¿no? Nos echamos algo por ahí. ¿Ahí hay un café? Sí, en el café. ¿Con qué nos quedamos? Pues nos quedamos con mucha emoción. Con un nuevo integrante, una nueva integrante de nuestra campaña, que es la Chata, la Boxer, que hoy pudimos adoptar. Y un reconocimiento también con mucha emoción de gente que es benefactora por naturaleza, de héroes anónimos. Y en general, pues, un día muy bonito donde pudimos caminar nuestra ciudad. Muy bien, gracias. Hasta luego. Estamos en... Bye. Muchas gracias. ¡Qué barbaridad! Hola, querida. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú? Igualmente. ¡Qué grande! Dile una. Máxima. Dile, es que vine con mi mamá porque de aquí me va a llevar a la escuela. ¿Sí? No, ¿qué crees? Que ya me iba a salir buenos días. Ya me iba a salir y llore y llore. No, mi mamá, me voy con mi mamá. Ay, está hermosa. ¿Siempre te organizas para tratar de hacer algo? Sí, 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 claro. Siempre. La disciplina te ayuda siempre. Cómo agendas tus tiempos, tus prioridades, cómo las repartes. Pero bueno, siempre trato de darme tiempo para andar aquí en el ejercicio. ¿Correr? Correr. ¿Es lo que más te gusta? Sí, me ayuda mucho. Sacas mucho estrés cuando corres y además te pones musiquita y te pierdes. ¿Qué tipo de música escuchas? Pues de toda, de toda. Pero bueno, yo siempre me he confesado salsera. Es un tema ser hija de Alejandra Barrales, ¿no? Pues yo creo que ella todavía no ubica nada de eso y un rato lo voy a aprovechar, que es mientras esté verdaderamente pequeñita. Porque no, ella no entiende nada de eso, ¿no? El otro día iba en el súper, entonces la meto en el carrito y ya agarramos agua, leche, la, la, ya voy a apagar. Y cuando la tengo ahí, ella empieza. Se ve, se siente, Barrales está presente. Y le voltea la cajera y voltea a los señores y yo así, máxima. Oye, Maxi. Ya, cuéntame, Maxi, ¿dónde trabaja mamá? En el P. ¿Sí? ¿Sí? ¿A dónde vamos? Vamos, entiendo que vamos a la colonia Tránsito, que es la colonia donde yo nací, donde viví toda, pues, gran parte de la mayoría de mi infancia. Y, pues, a ver, aquí nos encontramos ahí, a los vecinos, a ver quiénes todavía viven ahí. Oye, ¿y cómo es que decides tu primer trabajo, tu primera profesión? ¿Tú qué querías hacer? Quería hacer tres cosas. Quería hacer sobrecargo, quería estar en la política y quería dar noticias en la tele. Con esos sueños fui creciendo y, pues, ya de repente lo que recuerdo es que estaba, pues, estaba por entrar ya a la aviación. Ajá. Y yo creo que fui buscando poco a poco la forma de irme acercando a esos sueños. Sí. Oye, generalmente, muchas personas que quieren trabajar o como pilotos o como sobrecargos, es por la idea de viajar, ¿no? ¿A dónde querías ir? ¿Qué pensabas? Una parte importante para mí sí era viajar. Ajá. Otra parte importante para mí, cuando empecé a soñar todo esto, era conocer a mucha gente. Sabía que conocían a muchísima gente. Sí. Y la otra que ya fue más real, más terrenal, pues, fue la alternativa para tener recursos, para vivir, para comer, para ayudar en la familia. Oye, ¿y después estudiaste otras cosas? Sí, una vez que entré de sobrecargo, yo no dejé la escuela y empecé a meterme en la vida sindical con la intención de ayudar a mis compañeros en el trabajo. Ajá. Vino la quiebra de aeronaves de México, nos fue, nos fue mal a todos. Yo no conocía mucho mis derechos y me interesó mucho empezar a estudiar derecho. Y ya. Ahí te conocimos todos. Ahí me conocieron, así es, en la vida, en la vida sindical. Con tu chongo, me acuerdo. Con tu chongo. Sí, sí. Me tenía que ver más grande hacia todo para verme más, más grande. ¿Y qué es Chavero? Chavero, Alfredo Chavero es la calle donde yo vivía. Sí. ¿Dónde andas, querido Pepe? ¿Dónde vas a irme? ¿Ya te ves? Ay, qué gusto, ¿eh? Me da mucho gusto verte. ¿Qué tienes que agregar en tu lista? Fue mi novio. No te creo. ¿Sí? ¿Sí? Cuando tenía, ¿cuántos años tenía yo? 18, 19, 19, 19. Ya ni sé. Yo sé y yo, 18, 19, 19, 19. ¿Y cómo? ¿Dónde fue la declaración de amor? En su casa. Sí, ahí me acuerdo. ¿Y qué tal? La novia. Era una fiesta, cuatro años nada más. Sí, ¿verdad? ¿Fueron novios cuatro años? No. ¿Tú crees? Sí. Vámonos. Vámonos. Esta ciudad es mágica. Dale la pena que nos escapemos a darle una, una vueltecita aquí a la feria del libro. Esto es una edición para niñas. ¿Qué tipo? Pequeñas. No, bueno, y necesitas tener buena vista además, ¿ah? Sí. Mira, es el libro real. Sí. No es posible. Para que vea que no le miento yo. Sí. ¿Visto? Es una maravilla. Oye, pero yo no sé quién podrá leer esto. Pues uno como de 25 años. ¿Cuánto te gusta? Este está padre. Está bueno, ¿no? Está padre, sí. Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? Dos treinta. Dos treinta. Bueno, pues tu ciudad. Una de las tres más grandes del mundo, con una de las dinámicas más complejas. Tiene más o menos diariamente seis millones de vehículos, cinco millones y medio de personas transitando en el metro, más de 110 mil taxis, pero es una maravilla. Aquí en esta ciudad tú tienes todo. Vente, Maxi, vamos a enseñarles nuestra mochila, la que está en casa. Tiene una botellita de agua, papel sanitario, barritas de amaranto, tiene cacahuate. Tiene un radio, una linterna, tiene un botiquín, todo para una posible emergencia. Tengan su mochila a la mano. Ten, Maxi, mira, unas burbujas que nos encontramos. Mira, unas burbujas, ¿quieres? Por ayudarnos a trabajar. ¿Con qué te quedas de días como hoy? Pues me quedo con la convicción de lo importante que es el darle espacio a las cosas que verdaderamente son importantes, ¿no? Sí. Lo que vives como mujer, lo que vives como mamá y disfrutar tu trabajo. Me dio mucha emoción, me obligó a la reflexión, el ir a visitar la colonia donde nací. De manera inevitable me llevó a recordar mi infancia, a recordar muchos esfuerzos que tuvieron que pasar, que tuvieron que hacerse para estar aquí en este momento. Gracias, Alejandra. Al contrario, gracias a ustedes. Muy bien, gracias, Maxi. Te portaste muy bonita. Dile adiós. Adiós, linda. La ciudad tiene, pues es muy diversa, eso enriquece, pero también es muy desigual y se expresa territorialmente. No es lo mismo el poniente que el oriente, el norte que el sur, los accesos a educación, espacio público, etcétera. El paisaje es completamente distinto y conocer la ciudad y vivirla desde distintos puntos de vista, escuchar a la gente sobre todo, te da pues esta visión de la problemática de la ciudad. No solo vista en agua, seguridad, movilidad, sino lo que está sintiendo la gente en los distintos lugares. Oye, mira, esta oficinita. Sí. Vamos a quitar a todos los policías que están ahí. Debería ser un museo, el Palacio del Ayuntamiento. ¿Este? En donde se pudiera entrar y pues es desde el Virreinato. Y tiene una historia increíble. Entonces puede estar en la oficina de la Jeta de Gobierno ahí, en un tiempo que esté abierto para que la gente pueda visitar. De este primer cuadro de la ciudad, ¿qué anécdota recuerdas en tu infancia, en tu niñez? Alguna anécdota de niña, de alguna travesura. En tercer año de primaria, recuerdo que se estaban colocando, ya sabes, los adornos de Navidad para... Y la maestra nos había dicho, no, se suban a las escaleras, unas escaleras para colocarlos, puestas especialmente. No, se suban a las escaleras porque puede ser peligroso. Se voltea la maestra y ahí voy a subir. Te caíste, ¿sí? ¿A dónde fue eso? Iba a... Yo fui a la escuela de Manuel Bartolomé Cossío, que es de las primeras escuelas activas que hubo en la Ciudad de México. Y estaba en La Viga, entonces, en una granja. Y entonces ahí... Cuando quedaba lejísimos La Viga. Cuando quedaba lejísimos La Viga. ¿Una mujer de pasiones es Claudia Sheinbaum? ¿Una mujer de pasiones? Sí. Estoy muy apasionada en todo. ¿Sí? A ver, algunas, algunas que no conozcamos. Bueno, algunas que se puedan. Algunas que se puedan decir. Sí, 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 claro. No, pues, cuando tomo una cosa es con mucha pasión, ¿no? El estudio, la academia, el ejercicio, mis hijos. Soy muy... Mantengo comunicación permanente en el amor también. Soy muy apasionada. Tú lo docaste, ¿no? Yo. Sí, ¿verdad? Sí, sí, yo no fui. Pero hace dos años, pues, ya terminé hace una relación. Tengo pareja ahora, tengo una pareja. Sí, digo, es que está... El novio, como sano de novia. Exacto. Es bonito, ¿no? Es bonito, sí. Sí, la verdad. Querer a alguien que alguien te quiera es algo muy lindo. Y bueno, y en estos tiempos de cólera más. Exacto. Qué bien. Y así es. ¿Y a dónde vamos ahora? Vamos a una reunión de distintos grupos de trabajo para trabajar el tema del agua, de la movilidad, del desarrollo económico de la ciudad. Hablando, armando ya todo tu... Programas sociales, armando el programa de gobierno. Íbamos a caminar. Íbamos a caminar. Íbamos a bajar la comida. Se soltó la granizada. ¿Y ahorita a dónde vamos? Es mi registro con el Partido del Trabajo. De candidato. ¿Te da emoción? Sí. Sí. Sí, es... Pues es un reconocimiento también, ¿no? Obviamente, Andrés Manuel, porque es una alianza nacional, pero también aquí es un reconocimiento. Pues sí, se siente uno halagado. ¿Y te da nervios, cabrón? Me da nervio no cumplir. Eso es lo que me genera más nervio, ansiedad, ¿no? Porque, pues sí, estoy muy optimista que hay muchos temas que, claro que no los vas a solucionar ni de la noche a la mañana, cualquiera que diga eso está mintiendo. Ni vas a resolver todos tampoco en seis años, pero sí le puedes dar un rumbo distinto a la ciudad. O sea, aquí hay una manicure en dos minutos. O sea, la verdad no sería mala idea planchar el asunto para tu registro. Exacto. En dos minutos. Hola. Hola. ¿Tienes tiempo? Un ratito. Muchas gracias. No, pero sí dime cuánto te debo. ¡Viva la compañera Claudia Zepal! ¡Viva! Un regalito de un... ¿También ojitos? A ver. No, no sé, pero dice que tiene una escobita para las malas. Sí, a ver, eso está buenísimo. Ay, qué lindo. Y qué bueno, tiene rojo, azul. Exacto. ¿Hacemos un recuento del día? Hacemos un recuento del día. A ver. Pues empezamos con nuestra fruta. Nuestra fruta. Un desayunito. Una tontina. Muy, muy... Muy ligero. Exacto. De ahí a la Asamblea Legislativa, reunirme con mis compañeros diputados de Morena. Luego dimos una conferencia de prensa. De ahí nos fuimos a ver al equipo de campaña que está haciendo el proyecto de ciudad. De ahí fuimos a la comida con el Colegio de Notarios. Y ahí nos paramos de alpaniqueo. Una chaiñadita. Una chaiñadita. Y de ahí a la toma de protesta en el PT como candidata de la coalición. Y pues ahora voy a ir a una cena un ratito. ¿Y con qué te quedas de días como hoy? Pues primero con un enorme agradecimiento, ¿no? Porque finalmente pues es un reconocimiento el poder ser candidata. Segundo, escuchar, 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 escuchar para aprender. Tercero, interactuar. Y pues construyendo este proyecto de ciudad que para mí es lo más importante. Pues muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias. Y pues nos estamos bien. Claro que sí. Gracias. Gracias. Gracias.